Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy a las 8.45. Juan Luis Font, Paolo Hurtado, estamos listos para conducir esta primera conversación. Vamos a hablar el día de hoy en torno al tema que mantiene agitada la opinión pública desde el pasado día sábado. El presidente Otto Pérez Molina ha planteado la propuesta de discutir en torno a la despenalización del tráfico, comercialización y consumo de drogas en la región. Vamos a conversar hoy con el ex canciller Edgar Gutiérrez y vamos a hablar también con el catedrático universitario e investigador Miguel Castillo. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8.45. Bienvenidos, buenas noches. La noticia que nos ocupará por lo menos buena parte de esta semana, ya la habíamos escuchado antes de boca al presidente, cuando en aquella entrevista en México él decía que iba a plantear esta propuesta regional y mucho antes cuando el ex candidato Harold Caballeros también puso este tema sobre la mesa. Miguel, ¿podríamos comenzar con su opinión de qué lectura se le puede dar a este momento en el que el presidente con la visita del mandatario Funes hable de esta estrategia ya de ponerle pies y cabeza? Yo creo que esto tiene otros objetivos. Yo creo que en general lo que el gobierno está planteando es replantear las relaciones con Estados Unidos. Un planteamiento como el que él hace, digamos, sabemos que es a tan largo plazo y que implica tantos aspectos que creo que no tenga, no haya tenido, no tiene ningún sentido el plantearlo así, digamos, en este momento. No hay ninguna condición de índole internacional que permita obtener resultados. Yo creo que lo que está haciendo el presidente es lanzando un mensaje a Estados Unidos de que es necesario dialogar, pero es alrededor de las relaciones bilaterales de Guatemala con Estados Unidos. El presidente está expresando lo que creo que es un sentir al interior del ejército. La relación con Estados Unidos no puede ser, en esta segunda guerra que se le está pidiendo al ejército guatemalteco que libre en contra de enemigos de Estados Unidos como son los narcotraficantes, no pueden darse las mismas condiciones en que se dio la guerra anterior cuando ellos pelearon la guerra fría también en nombre de los Estados Unidos. Yo creo que ese es el objetivo, es la discusión de las relaciones, de que Estados Unidos tiene que asumir la responsabilidad de este tema. Y ahí hay un aspecto importante, el discurso del presidente de la república cuando toma posesión, digamos, cuando asume el cargo de comandante del ejército. En la parte central de ese mensaje él dice, yo no les puedo dar una estrategia, no les puedo plantear objetivos si no les doy los medios. Y los medios para esa lucha que les estoy pidiendo rebasan las posibilidades del Estado guatemalteco. Yo creo que ese es el objetivo final de esto. Esa es la esencia del planteamiento del presidente Edgar Gutiérrez. ¿Qué lectura le da a esta propuesta del presidente Pérez Molina? Bueno, coincido en que se trata de una propuesta que no verá su nacimiento en mucho tiempo. A pesar de que el debate internacional... Es una propuesta nonata. Digamos que va a tardar sus buenos años en que esto verdaderamente se asuma en los principales países consumidores, que son los que se oponen a la legalización de la droga. Pero ya hay una corriente de opinión cada vez más grande, más amplia. El Comité Global de Política de la Droga, donde participa el exsecretario de Estado, Schultz, ha dicho categóricamente que después de 40 años de declarar la guerra a la droga, esta es un fracaso. Hay más crimen y hay más problemas de salud. Es decir, los objetivos que pretendió no se han alcanzado mediante esta estrategia. Edgar, tú lo planteabas hoy en una columna de cómo se han pronunciado a decir... Ha sido un fracaso este combate frontal a la droga. Pero también hay una oficina de la política de drogas en Estados Unidos que citaba a la embajada estadounidense en el comunicado del 25 de enero de este año, donde decía que se reunieron con embajadores de Centroamérica y exponían cómo Estados Unidos ha destinado muchos recursos para eliminar el consumo, disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos, para ayudar a los países por donde pasa la droga. Y hacían énfasis en que el consumo ha disminuido, el consumo de la cocaína, que la otra oficina dice que ha subido. ¿A quién le creemos, Edgar? Ese es el tema, que no tenemos una base de información única. Entonces, Naciones Unidas hace unas ciertas mediciones. Naciones Unidas está hablando hoy día de 250 millones de personas en el mundo que consumen drogas ilícitas. Ha dicho que en Estados Unidos el consumo ha ido en aumento, que la política de represión de la oferta no está funcionando porque los precios siguen accesibles para la sociedad norteamericana, etc. Miguel, el presidente ha hablado de despenalizar prácticamente todo lo que tiene que ver con las drogas. Pero en realidad, ¿qué puede discutirse en torno a este tema? ¿Despenalizar primero el consumo de ciertas drogas? ¿Despenalizar el trasiego de las drogas? ¿Y en qué contexto puede aquello darse? Un solo país, incluso todos los países de Centroamérica, difícilmente podrían tomar la decisión ellos solos de despenalizar el consumo y la distribución de drogas. Si hablamos de Guatemala y de Centroamérica, creo que básicamente hablamos del trasiego. Evidentemente, el tema del consumo es un tema que rebasa, digamos, las posibilidades de los países centroamericanos de plantearlo, siquiera de analizarlo. Yo creo, insisto, estos son mensajes que se están lanzando. El mensaje... Recordemos también que Guatemala tiene hoy por primera vez una posición diferente en el contexto de Naciones Unidas. Estamos en el Consejo de Seguridad. Estamos haciendo uso, creo yo, del poder, del pequeño poder que nos da esa posición y creo, insisto, este es un replantamiento de Guatemala pidiendo al resto de Centroamérica que le acompañe de su relación con Estados Unidos. Ya no podemos seguir de la misma manera enfrentando este problema. Estamos siguiendo la agenda de los norteamericanos. No hay una agenda nuestra. La agenda la ponen los norteamericanos. Pero entonces Estados Unidos parece haber rechazado de tajo esa idea porque ha contestado de una manera rápida y contundente. No se acepta la discusión. Pero frente a esa de... Digamos, porque ellos nunca, los norteamericanos nunca lo han planteado. Hoy revisaba el de, digamos, las declaraciones de los candidatos republicanos, de los precandidatos. Ninguno hace alusión a este tema. Evidentemente es un tema que ni siquiera la sociedad norteamericana... No está en la agenda doméstica estadounidense. ¿Y cómo la vamos a llevar nosotros? Insisto, ese es un elemento para otros factores. Creo que la agenda de Guatemala es otra. Edgar, y si somos sensatos, ¿quién podría apoyar esta moción al presidente Pérez Molina? No sé si escuchabas tú las declaraciones que daba el presidente Funes. Vamos a analizarla. No dice ni si ni no, pero tampoco pareciera muy interlamado. La cautela como primer error. El presidente Santos de Colombia. Él ya habló del mismo tema en los mismos términos. Es más, él dijo, para poder hacer viable esta propuesta, tenemos que involucrarnos países productores como Perú, Colombia, Bolivia, países donde corre el trasiego, Centroamérica y México, particularmente México. Probablemente en México, con el cambio casi seguro de gobierno, haya también una reapertura del debate y de las opciones de política, si regresa el PRI. Es oportuna esta propuesta de discusión que ha hecho el presidente Pérez Molina. Y luego, la forma en que lo ha hecho, durante un acto público, un día sábado, justamente cuando lo que había ahí eran, sí, una gran cantidad de periodistas por la inauguración de los trabajos de la carretera hacia la antigua, pero era la ocasión apropiada. Parece haber sido planificado esto, Edgar. Da la impresión que no. Aunque, conociendo la trayectoria del presidente, un hombre tan cauteloso para hablar, tan medido, pudo haberlo pensado, aunque tengo la idea que en su gabinete también muchos quedaron sorprendidos. ¿Y de la respuesta que dio Estados Unidos? Bueno, como ha dicho Juan Luis, la respuesta fue muy rápida y contundente. No deja chance para abrir la mesa de diálogo. Platiquemos un poquito. Que es lo que está proponiendo el presidente. Un aspecto, Miguel, y esto lleva a la confrontación directa al presidente Pérez Molina con Estados Unidos, o no necesariamente. ¿Puede lograr el objetivo del que hacías mención? Yo creo que sí. Nunca va a existir un cierre de puertas. Eso estemos claros. Creo que en ninguna relación bilateral con un país tan vecino como es Guatemala, de Estados Unidos, se va a dar un portazo y hasta aquí llegamos. Yo creo que eso no se da. Estados Unidos ha reaccionado de esta manera porque creo que no está preparado para ese tema, pero sí está preparado para replantear el resto de aspectos. Uno de ellos es la colaboración. Insistemos, recuérdense que entre el ejército guatemalteco y Estados Unidos hay cuentas pendientes desde los años 70 que se tienen que saldar. Yo creo que los militares guatemaltecos exigen que ante este nuevo reto que implica la lucha contra el narcotráfico tienen que hablarse también, así como de temas como la despenalización del consumo y del trajeo, también tienen que hablarse de los temas que han quedado pendientes en la agenda bilateral desde hace muchos años. La ayuda militar estadounidense a Guatemala y la prohibición de venta de armas y municiones. Sí, y la parte que le corresponde a las naciones centroamericanas, por ejemplo, del Plan Mérida, que es una parte ínfima, digamos, con respecto a lo que va a otros países como Colombia y México. Edgar, ¿tiene futuro esta propuesta? Bueno, anima el debate. Yo creo que independientemente que Estados Unidos oficialmente no esté dispuesto a hablar, el debate se anima y eso es bueno, porque Guatemala ha venido... Guatemala no tiene una política antidrogas. Guatemala ha venido pusilánime, es Estados Unidos quien empuja la política, y es tiempo de hacer definiciones porque estamos pagando costos muy altos. Costos de violencia, costos de corrupción, costos de salud incluso, porque somos países de trasiego, pero también hay un mercado creciente de consumo de drogas. Edgar Miguel, por el otro lado, también se replantea la posición del presidente Pérez Molina hacia su mercado interno, hacia el guatemalteco medio, que verá una parte de ellos con buenos ojos, que su presidente se atreva a proponer algo que no es precisamente del gusto de Washington. Yo creo que eso es otro aspecto importante, digamos, no sé si se han podido revisar hoy los comentarios a las noches. En las redes sociales hay más aplausos que criticas. Sí, es sustancialmente mayor el apoyo a la posición, porque creo que en el fondo también hay un cansancio a la sociedad en su conjunto de que este tema esté siempre presente, de que sufrimos los efectos más nocivos del trasiego de drogas, y no se le ve salida si no es a partir de que también se ataje el tema del consumo. Yo creo que esa es una cuestión que es importante. Yo creo que está ganándole, está obteniendo réditos internos muy importantes el presidente, que quizás no los esperaba. El ex canciller ve al presidente Pérez Molina planteando el tema, una discusión seria con sus colegas en el corto, mediano plazo. Sí. Sí lo veo. En el SICA lo veo. Lo veo animando ese debate, y es un debate que rápidamente va a llegar a las sociedades. Claro. Señores, muchas gracias por acompañarnos a las 8.45. Hacemos una pausa y volvemos dentro.